Hoy venimos a hablar de esta especie, Lampropeltis getula nigritus, o comúnmente conocida como serpiente del rey mexicana. Es una subespecie del género Lampropeltis, en el que existen hasta 45 subespecies diferentes. Y como estáis viendo en el título, desgraciadamente, el año que viene va a estar prohibida su comercialización, su venta, su importación, su cesión y su uso con fines comerciales. Y esto es porque ha entrado en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para Europa, para la Unión Europea, y va a estar prohibida a nivel europeo, no solamente en España. Así que si estáis pensando en adquirir uno de estos ejemplares, os aconsejo que veáis el vídeo y vayáis a por él cuanto antes, porque como os digo, a partir del año que viene, el 2023, ya no podréis haceros con ningún ejemplar legalmente. Este ejemplar tan preciosísimo de aquí es de artroposfera, como no podía ser otro. En este caso en particular es una hembra, porque cuando me decidí a comprarla, les quedaban súper poquitos ejemplares y este es el que quedaba y era una hembra. Y os podéis creer que aún no tiene nombre. No sé qué nombre ponerle. Esta serpiente, como podéis ver, destaca por su coloración absolutamente negra. Es precioso el color negro que tienen, súper brillante en este ejemplar en particular. Pero sí que es verdad, pueden llegar a tener algunas manchitas blancas por su cuerpo, por la zona ventral, por la zona debajo de la mandíbula y también por la zona de la cloaca. Este ejemplar en concreto tiene dos manchitas blancas súper monas debajo de la barbilla. Si hablamos del carácter de esta especie, como veis, si son nacidas en cautividad, son animales muy dóciles, muy mansos, como todas las serpientes y todos los reptiles en general. Hay que acostumbrarlos desde pequeños al manejo, ¿vale? Cogerlos habitualmente para que a medida que ellos crecen se familiaricen con nosotros y se dejen manipular y estar tranquilas mientras los cogemos. Es que está mona. Venga, hasta lo bonita que es. Son serpientes activas que buscarán activamente comida por todo el terrario y dependiendo de la temperatura que haya y de la estación del año, pues serán más activas por el día o por la noche. Son muy glotonas también, bastante glotonas. Es habitual en las lampropeltis, sobre todo si son animales babies, animales jóvenes, animales que no están acostumbrados al manejo, que se defequen encima si se estresan. Y también la postura de defensa que adoptan ante una amenaza es enroscarse y mover la cola como señal de advertencia. Esta especie es originaria del sur de Arizona, el oeste de Sonora y el norte oeste de Sinaloa, México. Viven en hábitats bastante secos, con mucha roca, con muchas rocas y piedras y plantas que solo se encuentran en esas zonas concretas. Zonas desérticas, bastante parecidas a la de Terodon nasicus, de la que hablé en un vídeo anterior que os lo dejo por aquí. Y son especies terrestres. Esto significa que no son habituales, trepadoras, no les gusta escalar, pero sí que es verdad que utilizarán alturas como por ejemplo rocas o troncos para tomar el sol. También como la Terodon, harán agujeros en el sustrato para esconderse durante la noche. ¡Woo! Se suicida. Esta escamosa tiene una esperanza de vida de 15 años, pero hay ejemplares que llegan hasta los 20 y también se han visto casos que llegan hasta los 30 años. Así que si estamos pensando en adquirir una Lampropentis, pensáoslo bien, porque son animales bastante longevos. Ahora mismo, como veis, es súper pequeñita. Es nacida de agosto. Por lo tanto, tendrá unos 4 meses y medio, casi 5 meses. Pero estas serpientes pueden llegar a alcanzar hasta los 90, 1 metro 20 y se han visto ejemplares de metro 50. Tengo que decir que es una subespecie más pequeña que otras Lampropentis que hay y las hembras son un poquito ligeramente más grandes que los machos. Y ahora hablemos sobre cómo mantenemos a esta especie en cautividad. Como todas las serpientes que mantengo actualmente, ahora mismo lo tengo en un box de plástico, en un terrario de plástico, porque es una serpiente pequeñita. Y como comenté ya en mi otro vídeo, las serpientes de tamaño pequeño es mejor mantenirlas en recipientes pequeños para controlar el estrés y para controlar que coman adecuadamente. Os enseño cómo la mantengo yo actualmente, ¿vale? El terrario de plástico. Este terrario lo compré en Arthroposfera porque venden unos kits, unos kits muy guays para principiantes, en los cuales te viene todo lo necesario, ¿vale? A mí me vino el Fauna Box, que se llama así, el extra grande. Me vino también este corcho cueva, el bebedero, el sustrato y el termómetro. Y unas pinzas también para darles la comida. Este termómetro no me acaba de convencer porque no es muy visual, ¿vale? Respecto a los otros que tengo con sondra de temperatura y demás. Así que le voy a comprar otro. Pero para que veáis cómo está ahora mismo, tengo el bol de agua sucio porque de llevarlo hasta aquí se ha movido y se ha ensuciado. Si os fijáis en el sustrato, a ver si puedo enfocarlo. Bueno, voy a mover esto. Ahora mismo no sé dónde está, creo que se ha asustado del movimiento. Si os fijáis en el sustrato, hay como agujeros, ¿vale? Que es por donde se mete ella. Y aquí también ha hecho como una especie de cuevecita. Aquí. Un sustrato y ya no hay serpiente. Pero cuando son adultos necesitan un terrario más grande, obviamente. Dependiendo de la fuente donde consultemos, podemos encontrar que nos recomiendan terrarios de 80 por 40 por 40. Otras fuentes nos recomiendan el metro por 45 por 45, pero yo creo que son especies bastante grandes. Son especies que son activas. Así que un terrario de metro 20 por 45 por 45 como mínimo sería lo ideal. Cuando hablemos de la temperatura, como sabéis, todos los reptiles necesitan un punto más frío y un punto más caliente. En este caso, la temperatura que debe haber en la zona caliente varía de entre los 28 o 29 grados. Y en la zona fría tendríamos unos 22, 24 o 26 grados, llegando por la noche hasta los 20 grados. Si la temperatura del terrario o de la zona donde se encuentre baja de 18 grados, podemos provocar que entren en brumación. La brumación es una especie de invernación un poco más ligera. Es un estado en el que el animal pues ralentiza el metabolismo, ralentiza la actividad, ralentiza la ingesta de comida, ¿vale? Es decir, dejan de comer, dejan de moverse porque hace más frío de lo habitual. Entonces, esto es algo a tener en cuenta si somos primerizos porque queremos evitarlo. Otra cosa importante es el tema de la luz. El ultravioleta UVB, como ya sabemos, no hace falta en serpientes porque se alimentan de presas enteras y por lo tanto ya obtienen todo el calcio y la vitamina D3 que necesitan. Así que no hace falta este aporte extra, pero nunca está de más ofrecérselo si tenemos la posibilidad. Lo que sí hay que hacer seguro es el ciclo de luz, ¿vale? Hacer un ciclo de luz de día y de noche para que ellos sepan cuándo es de día y cuándo es de noche. Y lo que vamos a hacer son 12 horas en verano y 8 horas en invierno. De la humedad no es algo que debemos preocuparnos. Son de ambientes semidesérticos, por lo tanto la humedad no va a ser elevada. Un 40-60%, algo que se puede conseguir sin prácticamente hacer nada, con un bol de agua en el terrario. Y nunca, nunca, nunca vamos a sobrepasarnos de 70-75% de humedad. ¿Qué es lo que ponemos en el terrario? Pues, de nuevo, como en la mayoría de especies, necesitamos tener refugios en ambas zonas, tanto en la zona fría como en la zona caliente. Para este tipo de especies terrestres podemos utilizar corchos, cáscaras de coco, cuevas artificiales, rocas, todo tipo de decoración. Podemos utilizar también ramas o troncos tumbados con cierta altura, pero no mucha porque ya sabéis que ellas no son ágiles escaladoras. Y luego para el sustrato utilizamos lo que siempre os recomiendo que es aspen o astilla de haya. Y si queremos sustratos más bioactivos podemos utilizar arenas, arcillas, tierras, piedras y corteza de árbol. Son serpientes que, como ya he dicho, pues les gusta excavar y les gusta hacer túneles en el sustrato y meterse entre ellos. Así que si podemos poner una buena capa de sustrato, mucho mejor. Y una vez tenemos montado el terrario, ¿qué alimentación le doy? Son serpientes, así que por supuesto son carnívoras. En la naturaleza se alimentan de ranas, de sapos, de lagartos, de mamíferos, de aves, de huevos, todo tipo de animales. Y también de serpientes, son ociófagas. Esto significa que se alimentan de serpientes en su propia especie. Y es por esto que son bastante famosillas. Porque las lampropeltis, sobre todo la lampropeltis getula californiae, se alimenta de serpientes como la serpiente cascabel. Que es una serpiente venenosa y que vive en su mismo hábitat. El veneno de esta serpiente sí que les afecta. No es real que sean inmunes, pero es verdad que les afecta mucho menos. Son bastante tolerantes al veneno y es por esto que se las pueden comer. Y también es por esta misma razón por la que se recomienda nunca mantener dos ejemplares en un mismo terrario. Sobre todo si son ejemplares de distinto tamaño, porque es muy posible que se acaben comiendo entre ellos. Así como otras especies, como por ejemplo la panterophis, se pueden mantener dos ejemplares o varios ejemplares en un mismo terrario. Pero en las lampropeltis no se recomienda por esto. Porque se pueden comer unas a otras. La frecuencia de alimentación que tenemos en esta especie es que cuando son babies se alimentan con dos pinkies cada cinco días. Cuando son subadultos o ya tienen el tamaño adecuado para comer un ratón desletado se da cada cinco días. Además, recordad que siempre el tamaño de presa que vamos a ofrecer a nuestra serpiente va a ser que nos supere el grosor de la parte más gruesa de nuestra serpiente. Y cuando son adultos pasamos a darle un ratón cada siete, diez, catorce días dependiendo de la voracidad que tenga. Y hasta aquí los cuidados de la lampropeltis getula nigritus. Recordad que en el lampropeltis existen un montón de variedades, un montón de subespecies, de coloraciones súper distintas. Así que si estáis interesadas en este género, buscadlo porque no tienen unos cuidados muy diferentes entre sí. Espero que os haya gustado y que os sirva para mantener a estas preciosas serpientes. Pero recordad que si queréis haceros con una, tenéis que correr porque en 2023 van a estar prohibidas. No olvidéis suscribiros al canal si os gustan mis vídeos y queréis que suba más contenido. Y podéis ponerme en los comentarios de qué especie queréis que hable en un próximo vídeo. Así que nos vemos.